Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a la caza de los Dwarfler porque después de la última actualización fijaros como se ven Pero antes como siempre os enseño como depositar, en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a sorteazos para depositantes que vamos a ver ahora mismo porque los estáis reventando Hay sorteo de guantes como veis con tan solo 5 dólares de depósito, luego tenemos estos pedazos de cuchillos chicos y chicas con 15 dólares de depósito y el mega sorteo de 1500 dólares Siempre os indican aquí chicos lo que tenéis que depositar para entrar en el sorteo, obligatorio el código BLACK, deciros una cosa podéis utilizarlo las veces que queráis Cada vez que lo utilicéis un 10% es en vuestro depósito y 50 centavos gratis además de entrar en cualquiera de los sorteos Por más de pago, skins, tarjetas, Paypal, G2A, tenéis un montonazo, así que dice esto chicos y chicas vamos al lío Joder con la actualización, como se ven los Doppler, cambiará, nadie lo sabe, es que se ven mejor que un rubio y un zafiro, estoy flipando Así que vamos a aprovechar las cajas de evento, luego vamos a abrir a lo mejor holo, podemos hacer alguna batallita y quiero hacer upgrades de solo Doppler Venga, vamos a empezar con la caja Edgar, que es una caja que creo que ha ido bastante bien, fijaros lo que da en este caso a estos afortunados Espero ser alguno de ellos, vamos al lío a ver si tenemos suerte, menuda estampada ¿no? Menos la de Selig a lo mejor, solo hemos ganado, bueno no, me parece que cuesta 18, no hemos ganado dinero en ninguna La dejamos a la Deagle, que es una skin muy bonita y vamos a darle una tirada de verdad, espero que se porte mejor Tenemos una Deagle en mucho mejor estado, nos va a dar un dólar más Le voy a dar una última porque esto está siendo demasiado triste, por favor, oye, algo me tienes que dar Pues, bueno, la Gondelcoil, aquí sí que hemos ganado dinero, 29 pavos y en el resto palmamos Ok, 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 ¿qué tenemos más? La Ragnar, también me gustan mucho estas dos cajas, eh Eh, unos guantes, un Tiger Tooth, un... esto es una barbaridad, oye, con que me toque algo de esto Yo me voy contento porque, como sabéis, los Doppler son muy caros y ahora con esa actualización supongo que más Oye, la Princeton me gusta, esta dono da 50 y 40 pavos, el resto más o menos nos deja igual Venga, por favor, algún cuchillito travieso también estaría genial Esa Princeton, qué pintada tiene, chicos y chicas, son 183 pavos Muchas gracias, esta caja, como digo, si alguna vez tenéis la oportunidad de abrirla o hacer alguna batalla de cajas va muy bien Luego, de hecho, vamos a hacer alguna batalla interesante Podemos probar la Splasher de la nueva edición limitada Ha dado dos Karambit, Temukao, personalmente a mí no me va mal, pero tampoco me va tan bien Así que, vamos a ver si se porta con nosotros el día de hoy De momento, 24 dólares por aquí, en el resto perdemos Pórtate mejor, venga, que tú puedes, Titana Por favor, por cierto, una cosa que no he dicho, la Wildfire, muy interesante 59 pavos ahí Es que los Gamma Doppler también se ven increíbles Vamos a ver cuánto tardan en cambiarlos Yo ese vídeo lo estoy grabando a día jueves Espero que... Es que lo he dicho Si esos cuchillos se mantienen Es que van a ganar O sea, van a subir una barbaridad Yo dudo que lo hagan, eh Todo se ha dicho Bueno, la caja Toretto Hace mucho que no la abro ¿Cuánto me queda? 1249 Esta caja la ha abierto últimamente en streaming, en batallas de cajas Y no me ha ido mal Así que vamos a ver si abriendo normales también me va bien De momento, ¿no? 40 dólares por aquí, eso es cierto Pero hemos perdido bastante dinero Vamos a probar una última oportunidad Toretto, pórtate bien, eh Toretto, me cago en la puta de oros Eh... Se nota que no soy familia, eh Cuando ve a alguien que no sea familia Tomad por culo, es un poco tieso el pibe Ok, vamos a darle batalla de cajas Vamos a ver si hay alguna interesante, ¿vale? Que nos llame la atención Una de 315 dólares Una sola caja Oye, Julian ¡Te reto! Joder, esto es muy tenso, tú Por favor ¡Por favor! Gano yo, pero pierdo dinero, ¿no? ¡Pierdo dinero! A ver, he ganado, pero... A ver, supongo que es mejor perder 60 pavos que perder 315, ¿no? Dos jugadores Modo clásico Hemos... Modo clásico o modo underdog ¡Hemos ganado la de antes! Yo voy a la victoria Yo voy a la victoria, chicos Le voy a dar Y vamos a elegir un bot Quiero que sea... Me he equivocado ¡Botón! No sé si esto tiene mucho porcentaje o no de victoria Mamá Vale, a ver De momento La última caja va a decidir toda la batalla Ya os lo adelanto Os lo adelanto Buah, está la... Ahí está la hinchada ahora, él Caja Ragnar Caja Ragnar Puede explotar Vale Estamos tranquilos Son 800 dólares, ¿eh? La Gerza va No nos ha dado nada a los dos, ¿eh? Uf Le saco 10 dólares, caja Haldis ¡Eh! Me gana, tío Por favor Creo que yo... No Última caja Por favor Ay, hemos perdido ¡Y hemos perdido, tío! Les lleva mil pavos Por equivocarme de botón Y no elegir al bot Joder A ver lo bueno que tenemos los puntos de evento Vamos a canjearlo, chicos y chicas A ver si nos da cosas interesantes Le damos a Chang'er Por favor Le voy a dar 100.000 Normalmente le doy 100.000 Esto debería que valer a 100 dólares, chicos y chicas Nos da 114 Perfecto Pero eso sí También te puede dar 30 dólares Y que se quede tan a gusto 66 Oye, esta es bonita Madre del amor hermoso No sé cuántos dopplers vamos a conseguir Pero será muy interesante 44 Pues mira Le voy a meter un all-in Por favor ¡Por favor! 95 Está bien Venga, va Ok ¿Cuánto tenemos para actualizar? Tenemos cosas interesantes Vamos a poner doppler A ver, a mí Joder, tío Qué caros son, ¿no? Eh... A ver Es que están... Es que son caros todos, eh Un flipknife, ¿no? Un flipknife estaría bien A ver A ver 64% Vamos a arriesgarnos con un 64% Sería ganar prácticamente 150 dólares Le voy a dar a la izquierda Y, chicos, y, chicas Tenemos Primer doppler Tenemos primer doppler Eh... Es fresco No tengo ningún flipknife en mi inventario Lo puedo sacar tranquilamente Y enseñaros cómo se ve en el juego Eso sí, tiene que ser fase 2 Si no me equivoco Para que se vea también como en las imágenes Eh... Le puedo meter... Es que estos cuchillos también Me resultan interesantes Para suerte un bayoneta, tío Un bayoneta Un talon, tío Pero es que un talon ¿Cuánto porcentaje es? No, la jugamos a un 54% Ahora lo vais a ver Me cago en la puta, tío Hay días mejores y hay días peores, supongo Yo que sé, chavales Bueno, vamos a sacar El flipknife, chicos y chicas Vamos a rezar, por favor Que se vea tan bien Como las imágenes que os he enseñado Y con esto acabamos el vídeo A partir de cajas ¡Qué día, mamá! Chicos, chicas Me ha tocado fase 1 Creo que los fase 2 Son los que mejor se ven Pero a ver qué tal En 3 No lo he visto, eh 2 1 Tío Tío ¿Cómo se ve esto? Si Valve no revierte Es que, es que, es que Se ve muchísimo mejor Tienen que revertir el cambio Yo creo que si no lo hacen Se van a hinchar Porque esto es espectacular Así que nada, chicos y chicas No ha habido suerte No hemos conseguido el talon Carambit Que era lo que me hubiera gustado Pero si vemos que este cambio No se revierte Volveré con un vídeo Mucho más cargado E intentando conseguir Los mejores cuchillos dobleed Y con esto me despido Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Y nos vemos luego Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao, chao!